La Mancomunidad de Aguas del Sorbe entrega mañana en la Sala La Capilla del Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares los premios de los concursos de fotografía y minidocumentales con dron correspondientes al primer concurso nacional de fotografía El Agua en el Espacio Más y el de minidocumentales con dron Cortos del Agua. El acto estará presidido por Javier Rodríguez Palacios, presidente de la Más. El certamen cultural se falló el pasado mes de enero y en el mismo la colección de cuatro imágenes, una por cada una de las cuatro estaciones del año realizadas por Carlos González Puebla fue merecedora del primer premio dotado con 3.000 euros según estimación del jurado formado por Raquel Triguero González, Ignacio Abascal Palazón y Jesús Ropero Sanz. El jurado quiso destacar la unidad en la edición de las cuatro imágenes de la colección ganadora. El premio a la mejor fotografía individual fue para la obra Al menos Más Tormentas de Vicente Valencia Arguello. En el apartado de vídeo se impuso Viaje del Sorbe de Carlos Calvo González. El premio a la mejor fotografía individual fue para la obra Al menos Más Tormentas de Vicente Valencia Arguello. El premio a la mejor fotografía individual fue para la obra Al menos Más Tormentas de Vicente Valencia Arguello. F часть de Vicente Valencia Arguello. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Nacer de nuevo. Deslizarme y comenzar una vez más el camino. Sé que aún estás lejos, pero es solo tiempo. Recorreré valles, llenando de vida todo a mi paso. En alguna ocasión descansaré, quizá para dar color a una tarde de verano. Ver mi destino es encontrarte. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Pero siempre he estado aquí. Oradando la piedra. Modelando paisajes. He visto. He visto. He visto siervos. Adaptándome. Para llegar a ti. No. 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 Gracias.